Bueno, y en respuesta prácticamente el presidente ejecutivo de De Vida, Fidel Pintado Pasapera, presentó ante la jefa del gabinete su renuncia irrevocable al cargo, tras señalar que el ministro del Interior, Luis Barranzuela, no está en sintonía con los principios mínimos de articulación para lograr objetivos comunes. En la emisiva también muestra su indignación y malestar por las declaraciones del ministro del Interior, quien señaló que en De Vida existen actos de corrupción. Fintado Pasapera señala que desde que asumió el cargo no ha existido ninguna investigación por parte de la Contraloría General de la República ni de la Oficina de Control Interno, por lo que calificó como un ataque injustificado y de mala fe lo vertido por el titular del Interior.